Bueno, antes de empezar, si escuchan ruidos es porque estoy en el patio de mi casa, así que por favor no se quejen Ahí pasan autos, motos, pajaritos y todas esas cosas, así que por favor no empiecen a poner Ay, juega con mucho ruido, no sé qué, por favor Hola, mi nombre es Joaquín Turrón y hoy estamos en un nuevo video Bueno, como habrán visto en el título, hoy estamos en preguntas y respuestas Empecemos con el video, chau Pregunta número 1, de Renzo Cevile Viajar por todo el mundo sin... Pregunta número 1, de Renzo Cevile Viajar por todo el mundo sin poder volver a Argentina con tu familia o quedarte en Argentina sin poder salir del país Yo pienso de que salir de Argentina y quedarme en otro país y después corte si tengo plata y he chado a todas mis familias, a mis amigos y así, todo así Pregunta 2, Ever Calabro ¿Qué preferís, comer mierda o que te peguen una patada en los huevos? Y prefiero que me peguen una patada en los huevos porque comer mierda, tremendo asco Tercera pregunta, de Sofía Medina ¿Qué se te dio por hacer videos en YouTube? Un beso Joaco, un beso Sofi ¿Y qué se me dio por hacer videos? No, yo estaba en internet así y estaba viendo unos videos de unos pibes, viste Y digo, ¿por qué si estos pibes pueden hacer videos como yo no? Y bueno, y de ahí empecé a hacer videos y videos y videos y bueno, y acá estoy con casi mil suscriptores Cuarta pregunta de Nico Avila Si te dan la oportunidad de ir a competir, ¿cuál elegís? ¿A una Red Bull o al quinto? ¿Por qué? Mandá saludos, skrrr Bueno, un saludo a Nico Avila, un compañero de la escuela, un saludo Preferiría ir a la Red Bull porque yo, mirá, mi plan sería este, alta táctica, mirá En todo el minuto, por más que no me conozca nadie, ponele, va a estar el streaming lleno Y va a estar la Red Bull llena, como 25 mil personas, viste Bueno, y entonces ahí me pondría a improvisar con cosas de mi canal de YouTube y todas mis redes sociales Y alto spamming, re creces y chao, y después toda la mierda Quinta pregunta, de Val Van Dyck ¿Qué preferís? ¿Jugar en River de suplente y que casi nunca te pongan o jugar en boca de titular? Mandá saludos, un saludo a Val Van Dyck Y preferiría jugar en River de suplente por dos cosas Porque nunca me pondría la camiseta de boca, nunca, nunca Y segundo, porque la plata te la ganas igual Y aparte, estoy en el club de mi vida Sexta pregunta de Cristian Díaz ¿Barcelona o Real Madrid? Por el juego, prefiero al Barça mil veces Pero el Real Madrid me encanta mucho Aparte de ser el mejor club del mundo durante muchos años Ahora es el momento del Barça, pero entre los dos, no sé River Séptima pregunta de Eugen Trocaso ¿Sos bueno en la escuela? Mandá saludos Un saludo a Eugen Trocaso Y no sé si soy bueno, pero nunca me llevo una materia O sea, no paso ni con siete, o sea, muy raspando, ni paso tan alto con diez Un ocho entre ocho y nueve siempre ahí, zafando, tranqui Octava pregunta de Ale Llanos ¿Qué juego juegas en la PC? ¿Y a qué te dedicarías si fracasarías en YouTube? En YouTube Lo escribió así Al único juego que juego en la compu es Ale Smite ¿Y a qué me dedicarías si fracaso en YouTube? O sea, no sé si fracaso en YouTube porque por ahora lo voy a seguir haciendo Pero yo tengo pensado ser actuario Que es como un contador así como Pero que dirige más cosas Y está en muchas más cosas, como quien diría Y gana mucha más plata Décima pregunta de Nachito Quintana ¿Dejarías YouTube por una novia? Mandá saludos Un saludo a Nachito Quintana Y no, o sea, mirá, sí, sé que es una novia que voy a estar el resto de mi vida Que voy a tener hijos, todo sí, lo tendría que dejar, ¿no? Pero si es una novia así pasajera, no, ni en pedo Onceava pregunta de Manu Sosa ¿Qué preferís? ¿Una chica fea e inteligente o una chica linda tonta? Mandá saludos, un saludo a Manu Sosa Y prefiero una chica linda y tonta porque Porque, bueno, me la voy a poder regarchar y está re linda O sea, usalo, hermano Onceava pregunta de Merly Gutiérrez ¿Qué preferís? ¿Vivir en una casa grande pero en un barrio malo? ¿O vivir en una casa chica pero en tu barrio favorito? En una casa grande y en un barrio vago Porque, ¿sabés qué? La enrejada, todo listo, que no te entren a chorear Y chao, pues Y listo Y aparte la vida es re de lujo, todo Chao Treceava pregunta De Milu Olivera ¿Estuviste de novio? ¿Cuánto duraste en una relación? ¿En qué te inspiraste para hacer videos? Nunca en mi vida estuve de novio Así que, por lo tanto, nunca no tuve tiempo para durar en una relación ¿Y en qué te inspiraste para hacer videos? Yo siempre, en toda mi vida vi a youtubers grandes Como Lucas Castel, Mariano Bondar, Chao Cabrera, Gonzalo Boete, Enchufe TV Miles, miles y miles de ejemplos Estoy suscrito, no sé, a más de 60 canales mínimo Y ahí me fui inspirando Pero, ¿cómo empecé a hacer videos? Fue por eso Por lo que estaba en YouTube Y dije, si este boludo puede hacer videos ¿Por qué yo no? Catorceava pregunta de Mate Capi De Quinchazos de Basket Si no vieron el video anterior Vayan a verlo Está en el link de la descripción Y soy hincha de Argentinos Ahí van a ver videos De un día con Juaco La entrevista se llama el video anterior Fui a la cancha de Argentinos Fui a una entrevista de YouTube Ordené mi pieza Hice varias cosas y la mostré en un video Así que, vayan a verlo Y ahí, está piola Zafa La puta Quinceava pregunta y última Derrama de Liadone ¿Pensás llegar lejos con YouTube O solo haces por pasatiempo? Lo hago por pasatiempo Pero si algún día Se da la posibilidad De poder vivir de esto Me encantaría O si me encanta hacerlo Que hago Por algo lo estoy haciendo, ¿no? Pero por ahora En este momento Es pasatiempo Nada más que eso Y de paso Me cago de risa con ustedes Bueno, primos Espero que les haya gustado el video Si les gustó No se olviden de compartirlo Suscribirse Darle a like Mostrárselo a sus amigos Y todas esas cosas Hasta a mí me ayudan un montón El próximo video Que voy a estar haciendo No sé si es de 50 cosas sobre mí O de retos Así que ustedes En los comentarios Díganme ¿Cuál de los dos prefieren? Bueno, como ya saben Al final del video Están mis redes sociales Snapchat, Twitter Instagram, Facebook Y los saludos Así que quédense Hasta el final del video 3, 2, 1 Los amo Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.